Mamá, eres el ser de luz enviado por Dios dispuesta a brindar amor a quienes están a tu alrededor. Mamá, tú eres buena, tú eres linda, tú eres íntegra, tú eres soñadora, tú eres alegría, tú eres guía, tú eres creativa, tú eres poderosa, tú eres apasionada, tú eres trabajadora, tú eres divertida, tú eres virtuosa y más. Felicidades a todas las madres de Honduras. Les desea Radio País 106.5 FM.